¡Suscríbete al canal! Cariño Honestidad Amistad Gratitud Valores Paz Vida Amabilidad Responsabilidad Liñón Fe Confianza Libertad El valor salesiano que necesita el mundo actualmente es... Tu amistad Eres tú Eres tú Eres tú De ver un mundo lleno de esperanza... Por eso a Dios por nuestro amor... Nos fortaleza el corazón... Cree que en la prudencia la confianza... ¡Aleluya! 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 Estar siempre alegres, tener buenos valores, ser honestos y prepararnos para ser buenos ciudadanos. Aleluya, 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 Aleluya.